Con la presentación del espectáculo musical Canto, Banda y Corazón de la cantante mezzo-soprano Oralia Castro y la banda regional Granito de Oro, culminó exitosamente el segundo día de actividades del 29º Festival Internacional Universitario de la Cultura en la Unidad Regional Centro, dejando en manifiesto la amplia programación de primer nivel que la Universidad Autónoma de Sinaloa está ofreciendo a la sociedad sinaloense. Dando apertura al concierto, la artista brindó un mensaje a los asistentes, entre ellos destacó la presencia de Omar Arnoldo Medina Barreda, Coordinador General de Extensión de la Cultura, así como resaltó la participación de la banda Granito de Oro, conformada completamente por Comunidad Rosalina. Con tradicionales melodías como El Herradero, Tragos de Amargo Licorio, Una Página Masla, también egresada de la Escuela de Música de la UAS, dedicó su talento a los espectadores y sobre todo manifestó sentirse honrada de fortalecer la cultura de su tierra. De igual manera, designó la conocida canción Como Han Pasado los Años a un gran personaje en la industria musical, el maestro Manuel Medina Rivera, quien fungió como pilar para la cantante como arreglista musical. Para cerrar con broche de oro, el Coordinador General de Extensión de Cultura, UAS, agradeció la participación de los artistas e hizo entrega de reconocimientos por su valiosa actuación a Oralia Castro, Iván Medina, director de la banda Granito de Oro, así como a Manuel Medina Rivera, arreglista musical. Universidad Autónoma de Sinaloa CC por Antarctica Films Argentina